Está muy malo el corralegro, hay en el patrero, como viejo está. Hay que ayudarlo a que muera, para que no, para que no sufra más. Siempre fuiste más certero, por eso tenés tu malignidad. ¿Cómo pretenden que yo, que los grieves de fotrillo? Lave en su pecho un cuchillo, porque el patrón lo ordenó. Déjelo, no va a pasar, no retenece mi consejo. Que yo lo voy a enterar, cuando se muera de viejo. Que yo lo voy a enterar, cuando se muera de viejo. Junto al estar en el bar, me encuentro al delito que hacía el espiral. Me acerqué muy lentamente, y se lo quise explicar. Pero al verlo resignado, me tiró la mano y me puse. Como pretenden que yo, que los grieves de fotrillo. Que los grieves de fotrillo, clave en su pecho un cuchillo, porque el patrón lo ordenó. Déjelo, no va a pasar, no retenece mi consejo. Que yo lo voy a enterar, cuando se muera de viejo. Que yo lo voy a enterar, cuando se muera de viejo. Que yo lo voy a enterar, cuando se muera de viejo. el mello que me acechó, yo te di mi corazón, vos el tuyo me entregaste, con engaños hacia el millón prenda lo despedazaste, yo del mundo olvidé, ese engaño y agua que no voló, que me hiciste prenda tu alma, pero no sé, chiquita la señora, soy como yo llorando, como yo era hasta la muerte, ese engaño y agua, yo del mundo olvidé, ese engaño y agua y burla, que no voló, que me hiciste prenda tu alma, pero no durá, eso, venga, venga, venga Julio, no hay remedio, ya lo sé, ahora que voy a buscarlo, la leche ya tengo y calma y serás logrando, sacudida el cuero, saco, y triste me pasaré, cantando la chacarera, por eso el que me alegre, que linda soy, que el marco, que no tan aseguro, seguí como yo llorando, como yo era hasta la muerte, ese engaño y el cuero, solo en todo. Bien, miren, continuamos, continuamos. Estoy sirviendo, tengo un asello, no creo. ¿Cómo está vigente allá? ¿Me están escuchando o no? ¿Qué decís, flaco? ¡Pero de 10, loco! Para Valle Nuevo, toda aquella gente que están mirando. En Salta, pero sí. En Salta también. Capaz que ahora nos vamos a vaquero. En la capi. Vamos a levantarse. Dios quiere, ahora en septiembre. Estamos con amigos, Julito. Algo llevamos a... Papallita. Al profe, lo llevamos a Flaco Aria. No, papá, ¿cómo ves, Flaco? Ah, Flaco, por supuesto, tiene que estar aquí, ¿no? ¿Tienes permiso para ser flaco, Flaco, o no? No. ¡Feliz! Llorarán tus ojos. Toma mi pañuelo. ¡Y en tu lagrimita se mira el cielo! ¡Se mira el cielo! ¡Se mira el cielo! ¡Se mira el cielo! ¡Y en tu lagrimita, su leche alegrita se mide el cielo! ¡Se mira el cielo! ¡Gracias! 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 ¡Dame, dame, vos, dame, loco, porque no toques nada, bueno. No hay acompañado. No hay nada, bueno. Bueno, quiero saludar el Día del Padre a mi querido Patito Jesús Cardoso, que lo queremos un montonazo, de parte de su hija Durde y también para mis hermanos Oscar Choco Cardoso, que el domingo la pasen de 10. Entonces, traigan mucha carne y tengo la parrilla, su hija más querida, y aguante. Está bueno. Bien, bien. Lourdes, que... Mañana tenemos también el rancho, el trébol, atención porque vamos con el sorteo, para mañana ñoquis casero con pollo o peseto, napolitana de carne y sopa, 35 pesos, tenés que llamar al 471-902. ¡Gracias! ¡Gracias!